Así fue la nominación de Poncho de Nigris y Apio Quijano en la quinta gala de nominación de la Casa de los Famosos. Como cada semana, llegó uno de los días más difíciles para los habitantes. Como cada miércoles, los famosos entran al confesionario para dar a conocer a quién le otorgarán sus puntos y el por qué. Recordemos que hasta el momento, el Team Infierno se mantiene intacto, pues no ha perdido a ninguno de sus integrantes. Durante esta semana, el Team Infierno todavía ha jurado protegerse. Sin embargo, la situación cambiará durante la próxima gala de nominación. Es así como Apio Quijano decidió otorgarle dos puntos a la Barbie y un punto a Paul Stanley, simplemente por pura estrategia. Apio dio a conocer que considera como una gran amiga a la Barbie Juárez y que le tiene mucho cariño. Sin embargo, desde este momento comienza su estrategia. Por su parte, Poncho de Nigris coincidió en la respuesta, pues por pura estrategia decidió otorgarle dos puntos a Paul Stanley y un punto a la Barbie Juárez. Además de dar a conocer que está consciente que Jorge Loza, como el líder de la casa de esta semana, salvará de nueva cuenta a la Barbie y dejará en riesgo de eliminación a Paul, esto considerándolo como uno de los habitantes más fuertes y que muy probablemente el público lo pueda llegar a salvar.